La gente que está en la sala de mercado El Corte de la Universidad de Ecuador El Corte de Colombia El Corte de Colombia El Corte de Colombia La Corte de Colombia Los Corte de Colombia El Corte de Colombia ¡Gracias! 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 A veces cuando veo imágenes de la naturaleza lejana o pescunda, me tengo una sorpresa. A veces en la proximidad del mar, hay animales que me parecen extraterrestres, pero no son extraterrestres, son de la Tierra. A veces en otros continentes veo fotografías de animales que me parecen asombrosos. Claro, porque son de los animales que yo conozco, me parecen bichos extraños, como el de este libro, que me parecen superiores, os lo voy a presentar. Mira que mira, mirad, encontré un bicho muy raro, era parecido un huevo, bordo arriba y abajo claro. Tenía los pies encima y un rabolar muy delgado, a los lados las dos manos, con los dedos estirados. En vez de ombligo tenía nariz y bigotes recortados. Los dos ojos más abajo, destaca y destaca. Y para poder alvenciona, este es estudiantil. ¿Es un mal, no, eh? Yo no sabía decir si quiera medo, cuando eso no va a caer. ¿No, dello? ¡Ahhh! ¿Es un mal que hace tiempo? La ciudad de Guadalajara 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.